Este 2018 se aumentó la cantidad de fincas que recibirán este galardón en la región brunca del país. En el 2017 recibieron el galardón de bandera azul ecológica 39 fincas de la zona, pero en esta oportunidad ascendió a 44. Por medio del trabajo que hacen, logran aplicar en la finca la protección del agua, la conservación del suelo y manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones con el reconocimiento de servicio ambiental. Así mismo permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. Bueno, dichosamente este año vamos a hacer un acto de entrega de banderas azul ecológicas. Este año logramos completar a 44 fincas en toda la región. Eso significa que el movimiento de banderas azules ecológicas agropecuarias está creciendo. Poco a poco la gente entiende que estamos protegiendo el agua, protegiendo el suelo, mejorando el manejo de los agroquímicos, mejorando el manejo de los desechos orgánicos de la finca y también haciendo actividades que tengan que ver con el cambio climático. El cambio climático es una de las cosas que nos perjudica mucho y ya estamos viendo efectos de estas cosas, especialmente en las abejas, que son las polinizadoras de todas estas cosas. La fecha para la entrega aún no está definida. Todavía no tenemos, porque estamos finiquitando algunos detalles ahí con banderas, traer invitados especiales, veremos a ver si podemos traer al nuevo ministro de Agricultura. Hay un montón de cosas bonitas que está pasando en la región. Somos la región que más banderas ecológicas tenemos en este momento y creemos que es algo importante para la región. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería consideran importante que cada día sean más finqueros quienes se sumen a esta iniciativa. A futuro, muchos de los productores trabajarán en orgánico. Eso será un beneficio, por ejemplo, para ingresar al mercado regional que estará en Osa. La cuenca del río Térraba es enorme, son 500 mil hectáreas y estamos tratando de sembrar árboles, meter la gente para banderas ecológicas, que hagan en las fincas todos los trabajos de buenas prácticas agrícolas, para que en algún momento cuando empiece el mercado regional estaríamos nosotros llevando producto procesado para ese mercado regional, ojalá certificados todas las fincas con banderas ecológicas o con inocuidad y con todo ese respeto a la naturaleza que necesitamos tener. Para El Manco, ojalá que cada día sean más los productores quienes se sumen en este galardón.